Por continuar con nosotros, hablemos de temas de seguridad. Los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada se encuentran desplegados en las diferentes carreteras y centros turísticos, pero al mismo tiempo continúan con la operatividad en el territorio. A través de diversos operativos, los elementos de seguridad prosiguen con la captura de más pandilleros, quienes deberán pagar con cárcel por los delitos cometidos. Siete hombres y dos mujeres fueron capturados en las últimas horas, principalmente en el municipio de Sollapango y otros en San Martín. Entre ellos se encuentran miembros activos y colaboradores de la MS-13 y de la Pandilla 18. La mayoría ya contaba con antecedentes penales y ahora, con el régimen de excepción, deberán pagar por los delitos cometidos en el pasado y los que aún continuaban cometiendo. Serán acusados formalmente en los tribunales de agrupaciones ilícitas, extorsión y restricción a la libre circulación. Este es el resultado del trabajo en el territorio. Además de las exhaustivas investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia de la PNC, quienes coordinados con la Fiscalía General de la República, recolectan toda la evidencia, que posteriormente será presentada ante un juez especializado. De esta manera, las personas ahora pueden circular libremente por sus zonas de residencia o lugares de trabajo, sin temor a ser amenazados, perder su vida o la de algún familiar. El gobierno ha puesto a disposición el número de teléfono 123, donde de manera anónima y confidencial puede denunciar o compartir la ubicación de algún terrorista. Dicho número está habilitado a cualquier hora del día. Y sujetos con altares satánicos y pandilleros que publicaban hechos delictivos en sus redes sociales figuran entre las capturas que realizó la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en las últimas 24 horas en diferentes cantones y caseríos, además colonias de todo el país. Personal de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Armada ubicó a Elmer Antonio Salazar, quien tenía consigo 270 dólares en efectivo producto de la venta de drogas. Trató de escapar ingresando a una vivienda donde fue encontrado un altar diabólico, con velas, más dinero y una figura de la Santa Muerte. Las instituciones de seguridad además informaron que fue sacado de circulación José Ismael Ochoa, excombatiente del FMLN y miembro activo de la 18 sureños, quien atemorizaba a la población que reside en la colonia 15 de septiembre en San Miguel. Pablo González, alias La Muerte, presumía en redes sociales las armas que tenía bajo su poder y se jactaba de tener el control en la zona donde vive, el cantón zapotitán Departamento de la Libertad. Por tal motivo, la policía rural procedió con su captura y mientras las indagaciones avanzan, será procesado por agrupaciones terroristas. Quien también publicaba imágenes similares en sus redes, con señales alusivas a las pandillas, fue Joel López, alias Lagartija, un nicaragüense que delinquía en el Departamento de la Unión. En Sonzonate, fue arrestado Edwin Ricardo Galicia, alias Peche, un terrorista de la MS-13, responsable del homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil, hecho ocurrido en el 2017. En el mismo departamento, pero en el municipio de Nahuilingo, fueron arrestados tres terroristas más de la MS-13, entre ellos Manuel de Jesús García, alias Leader One, identificado como gatillero. Y siempre en el occidente del país, en Aguachapán, la PNC capturó a Alexander Martínez, quien tenía tres órdenes de captura por homicidio, proposición y conspiración de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, es responsable de al menos siete homicidios. Y el accionar del régimen de excepción no se detiene. Como muestra de ello, policías y soldados están desplazados en todo el territorio nacional para capturar a pandilleros, sus financistas y también a sus colaboradores. En poco más de cuatro meses de esta herramienta constitucional, se reporta ya la captura de casi 49.000 delincuentes. La guerra contra pandillas sigue. La persecución y detenciones de terroristas y sus colaboradores no se detienen ni en periodo vacacional. Las fuerzas de seguridad han capturado a cerca de 49.000 pandilleros a escala nacional. Todos guardan prisión. A la espera del desarrollo del proceso judicial, que podría concluir con condenas mínimas de 20 años, la estadía en las cárceles se podría extender para los cabecillas y sus financistas con 45 años. El combate frontal a las estructuras criminales además ha golpeado la logística financiera y operativa mediante la incautación de más de 2.000 armas de fuego. Entre estas, 580 pistolas, 244 revólveres, 131 fusiles, 25 ametralladoras, 199 escopetas, 12 carabinas y 7 granadas. También han sido incautados 1.427 vehículos. La operatividad policial y militar ha hecho posible el decomiso de más de un millón de dólares en efectivos celulares y miles de porciones de droga. La incursión de agentes policiales y militares en la zona rural. También ha desmantelado más de 130 acampamentos clandestinos, demostrando así que el brazo de la justicia llegará sin importar en el lugar donde se escondan los terroristas pandilleros. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y una vez más se confirmaron los intereses del medio digital El Faro. Alejados de la realidad de los salvadoreños honrados, en su más reciente publicación reclama que bajo el régimen de excepción, las autoridades no le dieron la libertad a un pandillero recapturado y condenado por múltiples crímenes. El Faro pasó de ser el periódico vocero de las pandillas a ser el intercesor de los terroristas. Esto queda en evidencia con la más reciente publicación, con la que intentan desestimar el trabajo de los héroes de la nación, policías y soldados, y defender a criminales. Por ejemplo, reclaman que el pandillero Marco Antonio Osorio Ordóñez, alias Niño Malo, luego de cumplir su condena por homicidio en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, haya sido capturado nuevamente y que sea procesado por las cuentas que tiene pendientes con la justicia. Bajo la lógica de El Faro, todo pandillero que cumpla su sentencia debe volver a las calles a delinquir, es decir, a asesinar, extorsionar, secuestrar y cometer tantas barbarias contra la población. Eso pasaba en gobiernos anteriores, ahora este pandillero seguirá en la cárcel y según la Policía Nacional Civil, será procesado por los delitos de homicidio, extorsión, robo, lesiones y organizaciones terroristas. Tiene 46 años, seguramente no le ajustará lo que le resta de vida para pagar por cada delito. Sin embargo, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños tienen garantizado que, a pesar de las voces disonantes contra el régimen de excepción, como la oposición, la comunidad internacional, incluso las organizaciones autodenominadas de derechos humanos, la guerra contra pandillas continuará hasta poner tras las rejas a todos los pandilleros. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El reporte del tráfico es gracias a lubricantes Repsol. Más allá de la innovación, encuéntralos en Diparbel, importador autorizado. Ya ha llegado la hora de conocer las condiciones del tráfico en una arteria importante. Justo ahí se encuentra la periodista Ana Yancy Abrego, que nos brindará detalles. Ana Yancy, ¿dónde te encuentras y cómo está el tráfico? Buenos días, adelante. Hola, buenos días, Carla. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los amigos que desde bien temprano se informan con Noticiero El Salvador. Justamente me encuentro sobre el Boulevard Monseñor Romero, una arteria importante, como ya lo mencionabas. Y quiero mostrarles en primer momento a todos los automovilistas que se han integrado de diferentes puntos de Santa Tecla. Asimismo de la carretera Panamericana, que vienen desde el occidente del país a diferentes puntos de San Salvador. Precisamente hasta llegar acá al Boulevard de los Tróceres. Y vemos que el tráfico está totalmente fluido en esta arteria de momento. Quiero mencionarles que hay algunas precipitaciones acá sobre el Boulevard Monseñor Romero y también sobre diferentes puntos de la capital, para que usted lo tome en cuenta también, porque las lluvias muchas veces generan tráfico vehicular. Y sabemos que hoy es un día lunes y suele complicarse. Asimismo, quiero mostrarles a todos los automovilistas que vienen subiendo en este momento, que van hacia el occidente del país, puntos de Santa Tecla, que se han integrado del Boulevard de los Próceres. Vemos que de igual forma está totalmente fluido. Aprovechando que estamos justamente a esta altura, quiero mostrarles también otro panorama de la carretera Panamericana, acá a la altura de la Ceiba de Guadalupe. Y vemos que todos los automovilistas que vienen de la Alameda Manuel Enrique Araujo o de la Avenida Revolución, totalmente fluido en este momento para todos ellos. Sí es de tener un poco de precaución porque en el primer carril, en el carril de la derecha, suele complicarse un poco muchas veces porque es la parada del transporte colectivo. Así que a tomar precaución a todos los automovilistas a manejar a su lado izquierdo.